muy buenas a todos bienvenidos a esta serie de vídeos en el cual vamos a desarrollar una aplicación completamente en javascript tanto en su backend como en su front y vamos a tener como base de datos vamos a utilizar mongoDB así que acá tengo más o menos la estructura de cómo vamos a trabajar vamos a trabajar con un front que va a tener un html común vamos a ver si utilizamos algún framework css para darle forma a la estructura de la página principal vamos a tener javascript que con javascript vamos a hacer las solicitudes al back de los datos que se van a mostrar en la página y los vamos a renderizar en la página principal de la aplicación después en el back vamos a tener un back hecho con express yes este es un framework de javascript muy utilizado para desarrollar backends y vamos a tener una base de datos de mongoDB a la cual vamos a acceder con mongoDB que es una librería que la instalaremos en el servidor de express para poder acceder a los datos de la base de datos entonces cada solicitud que nos haga el front hacia el back lo vamos a manejar con mongoDB que va a hacer las consultas a la base de datos la base de datos nos va a devolver los datos y el back va a retornar la información al front la aplicación que vamos a desarrollar es una aplicación de contactos o sea vamos a hacer como una especie de agenda muy básica la idea es conocer cómo tenemos que hacer para montar un servidor de javascript con node.js y express.js entonces no vamos a buscar la complejidad de aplicación ni la complejidad del front solamente vamos a aprender cómo montar un servidor cómo ponerlo en marcha cómo crear los modelos y cómo comunicarnos con la base de datos de mongo y luego cómo enviar esa información o cómo capturarla desde el front así que bueno en otros vídeos o en otro curso haremos algo quizás un poco más elaborado y no utilizaremos html y javascript sino que quizás utilizamos react directamente como para tener un avance sobre este tipo de experiencia así que bueno en el próximo vídeo empezamos a hablar un poco de cómo tenemos que configurar todo este sistema que vamos a llevar adelante les mando un saludo